Como cusqueños que somos, como personas de este país tan importante, estamos haciendo ser parte de esta movilización en contra de la corrupción. Yo creo que el Consejo Nacional de la Magistratura nos ha demostrado prácticamente el total de la corrupción aliado con los partidos políticos, como es el apre y el fujimorismo. Y es lamentable decir y escuchar todos los días que estos jueces, que eran nuestros padres en sí de la ley, eran digitados desde las cárceles. Y eso lamentablemente nosotros, como pobladores, como ciudadanos que somos, debemos exigir prácticamente que deben irse estos señores y el presidente de la República que cierre el Congreso de la República, porque en cierto modo el Congreso de la República es un atraso para el desarrollo de nuestro país. Ojalá que este presidente Vizcarra se ponga a los pantalones como buen peruano y defienda los intereses de la población. Lamentablemente hace 10 años que estamos persiguiendo que esta vía expresa de alguna manera se haga, pero lamentablemente nuestras autoridades que han pasado y los que han venido, poco o nada les ha interesado en poder hacer esta vía. Mucha gente piensa que nosotros estamos reclamando una vía que es para beneficio de algunos. No, esta vía expresa va a beneficiar no solamente a San Sebastián, San Jerónimo o Ancha, sino va a ser la solución para el transporte urbano de la metropolitana, donde estamos hablando de la misma ciudad del Cusco. Lo único que tenemos como última noticia es que ha venido una comisión de Lima del Ministerio de Vivienda, han conversado con las siete personas que han sido identificadas para la expropiación de los terrenos y ustedes saben perfectamente que el Banco Mundial, uno de los requisitos para que pueda hacer el desembolso, la autorización de la ejecución, es que la vía debe estar totalmente liberada. Gracias. 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 Gracias.